Son 106.5 7.50 minutos, Marilena Núñez Gracias Julio, buenos días a todos y a todas A la clase, ella es hora de empezar nuestra la Están haciendo la suya Oh, Eury canta también, Dios santo 2.500.000 estudiantes irán a la escuela en el día de hoy 1.9, pertenecientes al sector público Cerca de 700.000, 600.000 del sector privado Hasta hace unos años La primera semana en las escuelas públicas será perdida Gracias a un buen trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación Cada día esto se ha ido superando Y el año pasado, por ejemplo, la asistencia superó muchísimo a los de años anteriores Muchos padres dicen, es que los primeros días no se hace nada Sí, se adaptan los estudiantes al inicio del año escolar Y los hijos, al igual que nosotros, deben ponchar tarjetas de manera simbólica O sea, no nos podemos perder ni un día de trabajo Ni un día de escuela Si su hijo no va hoy a clases Hoy estarán adaptándose los demás Y si lo manda mañana o el miércoles El miércoles Él estará como inadaptado La educación se cita siempre Como uno de los principales logros de este gobierno Yo creo que este año escolar 2015-2016 es un año de grandes retos Porque es el momento Bueno, en estos momentos acaba de llegar el general Nelson Paredes El jefe de la policía Con quien vamos a conversar en cuestión de minutos El tema de la seguridad ciudadana Un tema vital y que muchos consideran como asignatura pendiente de este gobierno Entonces, retos para este año escolar Número uno, los contenidos en la jornada extendida Que tenemos 850 mil estudiantes que se benefician de desayuno, comida, meriendas Y clases hasta las 4, sí Pero mucho cuestionan los contenidos Actualización de currículum No es posible que se estén dando materias que no se utilizan jamás Cuando hace falta educación sexual, educación vial Nutrición Sobre todo la parte tecnológica Y por otro lado, dar más dignidad a esta carrera del maestro, del profesor Se ha avanzado en cuanto a los incentivos económicos Pero debe ser un trabajo de toda la sociedad José La Luz habla mucho del copy-paste Y lo critica con mucha razón cuando se trata de leyes que se copian Pero si hay sistemas que han dado resultado en otros países Vamos a copiarlo ¿Qué se ha hecho en esos países que encabezan la lista Por tener la mejor educación Y por haberse desarrollado más? ¿Qué se ha hecho con los maestros? ¿Qué han hecho las universidades para traer a los mejores bachilleres Para que estudien educación? ¿Qué se ha hecho a nivel de salarios? ¿Qué ha hecho el Estado? Para que un profesor se sienta orgulloso de estar en clase Son algunos de los retos Y voy a terminar ya Porque nos espera una conversación interesantísima Con el jefe de la policía Pero antes, a propósito de los tres años de este gobierno Logros Yo creo que 9-1-1 definitivamente puede citarse entre los logros Señores, cuando uno habla Aparte de lo que sabe la gente Ay, de que hay un atraco, de que hay un accidente Cuando uno habla de que una niña Que evitó ser violada Y por eso fue golpeada Y fue socorrida por 9-1-1 Que dos pescadores que estaban Perdiéndose en alta mar Porque el motor de la yola les falló Y alguien que estaba en el malecón Llamó a 9-1-1 Y fue a socorrerlos Cuando uno habla de una señora Embarazada Ya en labor de parto Había dado a luz el primer hijo Estaba embarazada de mellizos Llamó al 9-1 Porque imagínense Un hijo que ya había salido en la casa Y el otro en su vientre No podía ir a ningún lado El operador del 9-1-1 La dirigió Para que pudiera esperar hasta que la ambulancia llegara O sea La mujer parió en su casa Eso era inevitable Pero en esta ocasión Con la asistencia del 9-1-1 Definitivamente Que este es uno de los logros ¿Las visitas sorpresas? Claro que sí Esas 109 visitas Que han generado Como dijo el presidente Más de 600 compromisos Generan un movimiento económico A nivel nacional Y esto ha trascendido A nivel internacional A un punto tal Que han venido De otros países A revisar eso Temas pendientes Yo creo que el tema De los feminicidios Hemos fracasado El año pasado 88 mujeres mataron Pero que dicen las autoridades Y que dicen los hechos Sobre todo Lamentablemente Este año Vamos a superar La cifra Del año pasado Hemos fallado Como sociedad En este sentido Seguridad ciudadana De eso vamos a hablar mucho Yo Voy a dejar a un lado Las estadísticas Que tienen en Procuraduría En Policía Nacional Hay una percepción De que No hay lugar seguro Ni tiempo seguro Y cada vez Tenemos más casos Cerca de nosotros Mario Díaz Encargado de controles Estaba anoche En las caobas Salió a comprar cena Y fue asaltado Gracias a Dios Ya tenemos un comportamiento Que sabemos Que no nos podemos resistir Él entregó su cartera No le hicieron daño Le sacaron el dinero Y luego Le tiraron a la calle La cartera Con los documentos En Santiago En Hato del Yaque En la madrugada del domingo Mataron frente a un destacamento De la policía Son soberbios Vieron que tenía 1500 pesos Se lo quitaron Y le dieron un carterazo Pero sabes que Se agradece la vida Julio Y se agradecen los documentos Porque se coge lucha Sacando copia De todo eso Y buscando Yo creo que Él debe estar dando Gracias a Dios Entonces Mataron Unos encapucheados Mataron Un joven Frente a un destacamento De la policía En Hato del Yaque En Santiago En la madrugada Del domingo Cada vez tenemos Casos más cerca Otro tema pendiente La corrupción Ustedes dirán Pero no ha habido En esta gestión Un escándalo De corrupción Yo le voy a preguntar A usted Si no ha oído casos De personas Que cobran Sin hacer trabajo Que tienen asignaciones De choferes De vehículos De gasolinas Sin hacer trabajo De personas Que son ayudadas Con esto Y esto Molesta Definitivamente De hecho Vemos como Un obispo Ha dicho Que la corrupción Es como una estocada Que se da Al corazón De la patria Un tema Importantísimo También El tema Del transporte Cuando se habla De que no podemos Compatir Con economías Del área Bueno Se cita en primer lugar El alto costo De la energía eléctrica Pero creo que En segundo lugar Está el tema Del transporte El transporte En el transporte De carga Aunque algunos Dicen No, no es así La mayoría De los empresarios Hablan de un monopolio Y que ellos Tienen que Supeditarse A la tarifa Que establece Un grupo Y no pueden Ofrecer ese servicio Aunque lo puedan hacer De manera más económica Y de manera eficiente Son algunos De los retos De este gobierno En el próximo año Y ya en cuestión De minutos Julio Estaremos conversando Con el jefe De la policía Cambio y fuera Mauri El sol De la mañana